¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y hoy os traigo una review de un jugador super 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 barato y super 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 bueno. Se llama Quincy Promise. ¡Madre mía! Quincy Promise mil monedas, eso es lo que vale, mil monedas, super barato, media de 82, MCO, que además lo podéis poner como SD o incluso como delantero, ¿vale? Porque ya os digo yo que este jugador es super especial, es crema. Tiene una cosita mala, ¿vale? Que es que juega en la liga holandesa y al jugar en la liga holandesa, en el Ajax, bueno pues ya para buscarle un hueco por ahí en algún equipo potente pues, pues bueno, pues pierde un poquito, pero la verdad es que es un jugador super completo y lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, ya estáis viendo esos pedazos de números que tiene, ¿no? Bueno, 89 de ritmo, para ser MCO, o sea, super sobrado, que ya os digo que lo podéis poner como delantero tranquilamente, porque va sobrado. Bueno, 80 de tiro, que no está nada mal, 79 de pase, 82 de regate y 71 en físico, que creo que es un físico bastante, bastante aceptable para un jugador que mide 1.74 y que es una bala, ¿vale? Que es un balilla, es un relámpago que se mueve ahí, vamos, vamos. Bueno, ya lo vais a ver, 5 estrellas en filigranas, ¿cómo no? ¿Vale? Que ya sabéis que me gusta más que un tonto un palote. Y 4 estrellas en la pierna mala, ideal, vamos, ideal. Bueno, estáis viendo, ¿no? He jugado, bueno, me ha tocado, este me tocó a mí, primer propietario, porque como es barato, me toca, si fuera caro no me tocaría. Y, bueno, pero ya os digo que ahora he estado mirando los precios y rondan las 1.200, 1.000, por ahí, ¿vale? O sea, lo podéis sacar por ese precio, o sea, super regalado, vamos. Ya estáis viendo, ¿no? He jugado 72 partidos con él, la friolera, 104 goles, 68 asistencias, que no está nada mal, ¿eh? Bueno, comentaros, detalles del jugador. Bueno, yo le he puesto artista, vamos a ver esa cartita que le he puesto, ¿vale? Le he puesto artista, le he puesto que tenga más pase y más regate, ¿por qué? Porque de ritmo para ser MCO anda sobrado y de tiro considero que también. El pase es donde flaqueaba quizás un poquito y el regate para potenciárselo aún más, ¿vale? Bueno, pues ya estáis viendo, ¿no? Juega en la Eredivision, en la liga holandesa y es del Ajax. Bueno, vamos con los detalles, con los atributos. Aceleración 87, que está muy bien, y velocidad 90. En cuanto pilla ritmo, ya difícil cogerlo. Bueno, pues ya veis que tiene buena finalización, 81. Una buena potencia de tiro también, 82. No sé, tiene la visión, se le añaden 10. Los centros se le añaden 10. La precisión de falta incluso también se le añaden 5. El pase largo se le añaden 15. Bueno, creo que es un jugador súper completo, ¿vale? Digo, se le añaden con la carta de artista, ¿vale? La agilidad, fijaros que alcanza 99, ¿vale? Con esos 14 añadidos. Incluso la anticipación tiene muchísimo control, ya de por sí 81. Regate 83 más 10, 93. Y bueno, pues deciros que resistencia también tiene 82. O sea que está, es súper completo, es súper bueno. Ya lo vais a ver, es una máquina, es una bestia. O sea, una media 82 con todo esto, madre mía. Es una, es súper bestia. Lo tenéis que probar, chavales. Este lo tenéis que probar, sí que sí, ¿eh? Los rasgos clase que no podía faltar. Tiro con el exterior, buenísimo. Y regate rápido. Jugador súper completo donde los haya. Una pasada de jugador, súper barato. Este lo compráis y aunque sea lo dejáis ahí, que es que no os va a hacer daño. Que son mil cochinas monedas, que no van a ningún lado, ¿no? Os puedo decir cosas buenas de él. Es que no, es que cosas malas os podría decir eso. Pues lo de la liga, que la liga holandesa, pues bueno, pues podéis juntarlo con Depay. Y haceros un engendro ahí con la liga francesa, ¿vale? Depay es holandés, es delantero centro. Tiene 5 de skills también. Y os iría muy bien para juntarlo con Promes y hacer una especie de híbrida con la francesa, con algún holandés, con alguno de la liga holandesa. Que, por ejemplo, Neres, ¿vale? Que también es del Ajax, también tiene 5 skills y es extremo izquierdo y os puede servir también. Pero, vamos, salvo por lo que es la liga, este tío es una bestia. Y este tío, en vez de valer 1000 monedas, valdría 20.000 o 30.000 tranquilamente, si no fuera por la liga en la que juega. Bueno, no sé, es que tampoco sé muy bien qué equipo os gustaría hacer. Bueno, si vosotros queréis que haga alguna review de algún jugador en concreto, decírmelo en los comentarios, ¿vale? Porque muchas veces yo tiro a lo que me gusta, que es la skill y tal. Pero si queréis que haga una review más seria de algún otro tipo de jugador, pues decidme en los comentarios. Y veo que hay muchos que me pedís esa review, incluso algún jugador caro. A ver, yo no tengo mucho, yo no meto FIFA Points y no me gasto el dinero, ¿vale? O sea, paso, directamente, ya paso. Entonces, y os recomiendo que hagáis lo mismo, paso. Que esto no... Es que, luego, si te haces un super equipo, te fichas ahí a un jugador que te vale 300.000 monedas. Y luego, en realidad, un tío como Promes es igual o bastante parecido. Y tampoco merece, quizás, demasiado la pena gastarse el dinero y meter FIFA Points y meterle dinero. Yo no os lo recomiendo, no merece la pena, la verdad. El juego cambia cada año. Si me dices que te compras un Cristiano Ronaldo y lo tienes ya para siempre, pero es que el año que viene, y el año que viene, y el año que viene, y otra vez quieres ese jugador. Y yo quiero a Cristiano Ronaldo, pero, pues bueno, pues me fastidio un poquito y ya está, ¿vale? Tampoco pasa nada. Ya me lo dejarán cedido, o ya tendré la suerte de que me toque... Se abren muchos sobres, o sea que, sin necesidad de FIFA Points. Así es que, bueno, es mi recomendación, ¿eh? Luego, cada uno, que haga lo que quiera, ¿vale? También están los tradeadores, que os enseñan a tradear y tal, un poquito. O sea que, yo creo que no hace falta meterle. Lo dicho, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Lo dicho, ¿eh? Si tenéis cualquier duda en los comentarios de, aunque sea de otra cosa, de regates, o de faltas, o de cómo hacer esto, o cómo hacer lo otro, ¿vale? Yo intentaré ayudaros en lo que pueda. Si no estáis suscritos ya, suscribiros. Os recomiendo para estar al día de todo. Dejad ahí vuestro like, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Agur, agur. Agur, agur. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!